En Havana, Boston, sabemos la importancia de recibir los tratamientos veterinarios adecuados de tu nuevo miembro en la familia. Y por eso, queremos que cuentes con nosotros, para cuidarlo de esa manera tan especial que nos caracteriza. Porque el amor por los animales y la profesionalidad es la base de nuestro trabajo. Disponemos de un centro totalmente equipado para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes peludos. Desde consulta veterinaria, campañas de rabia, leishmania, esterilización, limpieza de boca hasta rehabilitación y fisioterapia, cirugía, traumatología e incluso peluquería. Visita nuestro centro veterinario en Boadilla del Monte y conócenos. ¡Te encantará! Y a tu mascota aún más. Havana, Boston.